Primero Luis, sobre todo contra la selección como Uruguay, que sabíamos que... Y tampoco se hubieran hecho el partido de subir, ya estamos listos y arreglados, tampoco habría sido así, eh Del hecho si México hubiera ganado el partido, tampoco era para ya levantar las campanas al aire Uruguay es un equipo top ten del mundo, así queda claro, podrá ser octavo, noveno, décimo, pero es top ten del mundo Uruguay no cambia su base hace mucho tiempo, se van haciendo viejos pero son sabios, es un equipo poderoso No hay que dejarlo de menos, México hoy juega con un equipo juvenil, con un técnico interino Esperemos que se pueda quedar, hay algunas cosas para rescatar, por supuesto que el resultado termina siendo lo de menos El hecho tiene que ser la personalidad de algunos futbolistas de enfrentar a tipos que son top mundial en Europa